Así es, Jorge, déjame te comento que hoy la nubosidad ya está en nuestra área de cobertura y vamos a ver lo que nuestros vigilantes del tiempo nos están enviando. Aquí tenemos esta fotografía cortesía de Carol Reveles, prácticamente nada de azul en el cielo, toda esa nubosidad, un día bastante gris, incluso recibimos varias fotografías, esta otra también que fue tomada aquí en el condado de Beja. Recuerde que me pueden enviar sus fotografías. Ahora bien, echemos un vistazo a lo que sucede hablando todavía de nuestra zona fronteriza. Nuevo Laredo registra la máxima de los 62, mínima de 54, pero note que en Piedras Negras ya está un poquito más frío. En los 45 tendrán a partir de las 7 de la noche Ciudad Acuña en los 42. Me atrevería a decir que incluso el termómetro pudiera llegar a los 38 grados como a eso de la medianoche, así que abríguese muy bien, estará frío y también estará nublado. No tenemos absolutamente nada de humedad en nuestra región, estamos a un 51%. Estaremos recibiendo un segundo frente frío aquí en San Antonio. Más adelante yo, por supuesto, le tengo más información. Muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Hashtag, ya estamos a mitad de semana y tengo mucha información de las condiciones del tiempo. Y en este momento vamos a comenzar a hablar primero de la tendencia en la temperatura. Note que a las 5 de la madrugada estuvimos en los 44 grados para los que se levantaron para trabajar. Eventualmente, conforme fueron avanzando las horas, el termómetro muy apenas y llegó a esos 55 para el día de mañana. La historia se va a repetir, estaremos casi en esos 38 grados. Mientras tanto, así es como luce todo en nuestras carreteras, esto cortesía de TexDot. Ahí podemos ver parte del cielo por la Cincinnati. Vea que ya está nublado y así continuará todo lo que resta del día de hoy. Mis titulares arrojan que esas temperaturas frías continuarán en nuestra área de cobertura. Un segundo frente frío estará en camino, estará ventoso y con eso también la escasa humedad. Algunas ciudades de nuestra región, Carrizo Springs, la máxima en los 57, mínimas de 47. Centerpoint y quemado. Vea nada más esas temperaturas, incluso quemado. Todo lo que es la zona fronteriza pudieran llegar a los 28 grados esta noche y mañana muy tempranito tienen que tener esa chamarra gruesa en la mano. Los vientos están llegando desde el norte a 6 millas por hora, 5 en Kerrville, 3 en Fredericksburg. Pero todo eso está levantando ese polen y vea que los niveles están altos, especialmente la de los árboles está muy alto. Césped y hierbas está moderado y moho de igual manera, así que tenga ese medicamento a la mano. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestro radar 41? Todo este sistema de baja presión, esta inestabilidad estará llegando a nuestra área de cobertura y estará ocasionando que tengamos esas temperaturas frescas por las noches y me atrevería a decir que incluso la posibilidad de lluvia hasta un 20%. La zona tejana continúa recibiendo nubosidad, el centro de San Antonio de igual manera. Es por eso que hoy y mañana estará nublado aquí con nosotros. El frente frío estará llegando a las 5 de la tarde. Note que en ese momento ya tenemos esas temperaturas frescas en la región. A eso de las 9 estará entrando por completo a nuestra área de cobertura. Pero note que la precipitación se queda del otro lado del frente, no estará atravesando San Antonio, pero sí tenemos ya solamente esa pequeña posibilidad a un 30%. Ahora, para los próximos 7 días, vea que para mañana estaremos en los 43 mínimas de 38. Prepárese porque tendremos un fin de semana frío, mínimas en los 37 para el viernes, mientras que para el sábado en esos 33. Que tenga una excelente tarde.